Si vas a viajar a Cobán, tienes que visitar una excelentísima opción hotelera, el cual que además te brinda una excelente comodidad, tiene diferentes servicios como área de restaurante, bar, salón de eventos por si estás pensando hacer alguno de tus eventos soñados y además cuenta con un complejo de 168 habitaciones, así que no te vas a quedar sin la tuya, tiene área de gimnasio, piscina, la comida está exquisita y además disfrutarás de un excelente buffet con diferentes tipos de comida, así que si estás interesado recuerda que puedes reservar en los números que aparecen en pantalla o seguirlos en sus redes sociales para más información, Parco Hotel una excelentísima opción. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!